Buenos días o buenas tardes, según corresponda. En esta parte del curso vamos a ver el tema Manejo Sanitario de Viveros Forestales. Mi nombre es Marta Conles, soy ingeniera agrónoma, magíster en producción vegetal. Soy profesora adjunta de la Cátedra de Terapéutica Vegetal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. A los contenidos del curso los he dividido en dos grandes partes. En la parte 1 vamos a ver cuáles son los principales organismos dañinos en los viveros forestales. ¿Qué factores determinan la aparición de plagas y de enfermedades? Y conceptos de manejo integrado y manejo ecológico de plagas y enfermedades. Y en la parte 2 vamos a ver implementación de un programa de manejo integrado de plagas en viveros forestales y manejo ecológico de plagas en viveros forestales. A los organismos dañinos que pueden afectar a los viveros forestales los podemos clasificar en organismos animales como insectos, ácaros y moluscos entre los principales. Puede haber otros. A estos los vamos a llamar plagas en este curso. También pueden ser microorganismos como hongos, bacterias y virus entre los principales. También puede haber otros. A estos los vamos a llamar enfermedades infecciosas. Y también puede ser que el ambiente, como el clima, el suelo, condiciones de temperatura, de humedad, de luz, problemas de suelo, polución y otros, pueden desencadenar enfermedades en las plantas que se conocen como enfermedades fisiológicas. Estos organismos dañinos pueden provocar una pérdida de plantas desde algunas pocas hasta la totalidad de las plantas o pueden provocar una pérdida de la calidad de las plantas. Y por ese motivo es que nosotros queremos manejar esta situación de alguna manera. Queremos hacer algún tipo de manejo sanitario del vivero. Los organismos animales que más frecuentemente se presentan afectando las plantas de los viveros forestales son insectos raspadores, chupadores, como los trips, insectos chupadores, como los pulgones, las moscas blancas, las cochinillas, las chicharritas. Puede haber otros como las chinches. Aunque las cochinillas, las chicharritas, las chinches, en general, son más de las plantaciones o de las plantas más grandes. Pero pueden presentarse en los viveros forestales cuando se tienen plantas de mayor tamaño. También tenemos los insectos masticadores, como orugas o hormigas. Hay otros como los gorgojos, por ejemplo, pero también son un poco más de las plantaciones, aunque puede haber casos de gorgojos en viveros. Los daños que pueden causar los insectos raspadores-chupadores, como los trips, son que raspan las células con su aparato bucal raspador-chupador y luego chupan los líquidos de la capa superior de las células. Eso conduce a la formación de puntos en un principio de color blanquecino o plateado en las hojas y las flores y después conduce finalmente a una necrosis de las hojas. Entonces las hojas se ven como plateadas al principio y después como ligeramente bronceadas. Los insectos chupadores, habíamos dicho que pueden ser pulgones, pueden ser moscas blancas, cochinillas, chicharritas, incluso algunas chinches. Y hay muchas especies de cada uno y también, debido a su ciclo de vida, van pasando por distintos estados. Por eso a veces parece que se trata de especies diferentes y son los distintos estados por los cuales van pasando. El daño que producen los insectos chupadores debido a la acción de su aparato bucal chupador es la succión de savia e inyección de toxinas y eso conduce a una eclorosis, detención del crecimiento, deformaciones, muerte de brotes y ramitas y puede ser muerte de plantines. Y un daño secundario que producen es la presencia de fumagina, que es un hongo que se ve como si fuera un hollín sobre las hojas y ese hongo crece sobre la melaza que producen los insectos chupadores al alimentarse. Y también esa melaza atrae distintas hormigas. Entre los insectos chupadores que pueden afectar a las plantas en los viveros forestales, habíamos dicho que están las orugas, también conocidas como larvas, y las hormigas. Estos insectos pueden pasar a lo largo de su ciclo biológico por muy diferentes formas. Los daños que pueden producir los insectos masticadores debido a la acción de su aparato bucal son el cortado de plantas completas, sobre todo cuando las plantas son chiquitas, la cortan por la parte baja y directamente se mueve toda la planta. Y también pueden producir destrucción de los brotes, las hojas, los tallos y desfoliación, que puede ser mayor o menor grado. También hay algún tipo de larvas que puede producir minado de las hojas, que en realidad es porque se comen el mesófilo de las hojas y quedan estas como con unos dibujitos. Aunque no es lo más común de ver en los viveros de forestales, pero depende de la región, de la especie de la cual estemos hablando. Otros organismos dañinos que se pueden presentar en los viveros con frecuencia son los ácaros, que son como unas arañitas muy chiquititas, que hace falta una lupa o una muy buena vista para verlos. Y también las babosas y los caracoles. Los daños que producen los ácaros debido a la acción de su aparato bucal es la clorosis y bronceado de las hojas y también pueden algunos producir telas que disminuyen la fotosíntesis. Y todo eso conduce a una desfoliación, detención del crecimiento. Y también hay algunos ácaros, sobre todo es muy común en las especies forestales, que producen agallas en las hojas y en las ramas. Distintos tipos de agallas y deformaciones en la hoja y en las ramas de las plantas. En el caso de las babosas y de los caracoles, el daño que producen es que raspan las plantas con la lengua estriada en forma de lima que tienen y también las comen o perforan. Dañan plantas cuando son chiquitas. Y se pueden reconocer por sus senderos de mucosidad brillante y de excremento, que puede ser sobre el suelo o sobre las plantas. Con respecto a los microorganismos, los más comunes en los viveros forestales, por lo menos en nuestra región, son los hongos. Puede haber algunos problemas específicos de virus en algunas especies de plantas. Y los problemas de bacterias son más frecuentes en las regiones tropicales, cálidas y húmedas. Los grupos de enfermedades más frecuentes son la caída de almácigos, que está producida por hongos y pseudo-hongos, las viruelas, manchas, tizones y antragnosis, que están producidas por hongos, y los oirios y las rollas, que también son hongos. Todos estos hongos solamente son visibles al microscopio. No se pueden ver a simple vista los organismos causales. Lo que se ve son los síntomas que producen en las plantas. Con respecto a la caída de almácigos, los síntomas que produce este conjunto de hongos y pseudo-hongos es, por un lado, la pudrición de semillas, que eso conduce a fallas en la emergencia. Por otro lado, pueden producir pudrición del cuello, de las plántulas, y eso produce caída y muerte de las plántulas. Y también pueden producir pudrición de raíces, lo que conduce a plantas débiles, con menor crecimiento o a marchitamientos. Los hongos que producen viruelas, manchas, tizones y antragnosis, pueden producir caída de almácigos, que son síntomas como los que recién acabamos de hablar. En realidad, pueden producir manchas y cancros en el cuello y en las ramitas de los plantines, lo que puede conducir a la muerte de los tallos y de las ramitas. Pueden producir manchas en las hojas, lo que puede conducir a defoliación. Y pueden producir muerte de los plantines o una enfermedad crónica en las plantas. Los hongos que producen oídos se reconocen porque provocan manchas cenicientas en las hojas y en los brotes. En realidad, esas manchas cenicientas se corresponden al cuerpo del hongo, el micelio, que crece sobre la superficie de las plantas. Y eso conduce a una necrosis de las hojas y los brotes, y puede producir muerte de los plantines. Y en el caso de las rollas, éstas producen pústulas en las hojas y en los tallos. Dentro de esas pústulas están alojadas las esporas del hongo. Y esto puede conducir a defoliación y a debilitamiento o muerte de los plantines. Y hay otro grupo de rollas que producen agallas y deformaciones. Estas rollas que producen agallas y deformaciones son muy comunes en los árboles forestales. Ahora bien, ese daño producido por los organismos animales, o esos síntomas desencadenados por los microorganismos, son el resultado de algo que pasó. Pero, ¿qué llevó a la ocurrencia de esa situación? ¿Qué elementos se relacionaron en el vivero para que aparezca la plaga o la enfermedad? Esas son las causas de la ocurrencia de una plaga o de una enfermedad. Para evitar esas pérdidas por microorganismos o por organismos animales, podemos actuar sobre los resultados con métodos de manejo fitosanitario. O con métodos de manejo fitosanitario, podemos actuar sobre las causas que llevaron a esa situación. Pero para eso hay que conocer las causas. De hecho, actuar sobre los resultados es lo más común. Incluso cuando revisamos periódicamente el vivero y aplicamos un fitosanitario ante el ataque incipiente de un insecto o ante los primeros síntomas de una enfermedad, estamos actuando sobre los resultados, aunque actuemos a tiempo o apliquemos un producto natural. Ocurre que comúnmente los sistemas de producción se diseñan teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos o siguiendo los modelos que predominan y no se tienen en cuenta en el diseño aspectos fitosanitarios. Pero podríamos, con métodos de manejo fitosanitario, actuar sobre las causas que llevaron a una situación de plaga o enfermedad. Pero para eso hay que conocer las causas. Para dilucidar cuáles son las causas que conducen a una situación de plaga o enfermedad, hay que entender que el vivero forestal es un agroecosistema, es decir, un sistema de producción donde el hombre interviene manejando los elementos que lo conforman y las relaciones que se establecen entre esos elementos, de manera de obtener un beneficio para sí mismo. Pero ¿cuáles son esos elementos y esas relaciones que tendríamos que conocer para poder disminuir efectivamente la aparición de plagas en el vivero? Desde el punto de vista del manejo de las plagas y desde un punto de vista antropocéntrico, en el agroecosistema podemos identificar elementos bióticos y abióticos. Como elementos bióticos tenemos las plantas del cultivo, los organismos perjudiciales, que son perjudiciales porque se alimentan de las plantas que nos interesan, los organismos benéficos, que son benéficos porque les hemos encontrado utilidad, ya sea porque se alimentan de los organismos perjudiciales o porque de distintas maneras favorecen el crecimiento de las plantas. Tenemos otros organismos que pueden parecer indiferentes, pero que tienen la importancia de mantener en equilibrio el sistema de producción, al establecer complejas relaciones con las plantas, el suelo, los organismos perjudiciales y los benéficos. Entre los elementos abióticos tenemos el clima y el suelo, que por un lado pueden favorecer o desfavorecer a la plaga y por otro lado pueden favorecer o desfavorecer al cultivo, volviéndolo más susceptible o más resistente a las plagas. Y manejando todos los elementos y relaciones que se establecen entre los elementos, está el hombre, que decide el sistema de cultivo, me refiero a la forma de cultivar, convencional o ecológica, simplificando, e introduce elementos tecnológicos de acuerdo a sus circunstancias culturales y económicas, como maquinarias, fertilizantes, plaguicidas, riego, estructuras de protección, bioinsumos. Entonces, en este modelo de agroecosistema, podemos ver que la deficiencia, el exceso o un cambio en las propiedades de alguno de estos elementos puede conducir a una situación de plaga o enfermedad. Podemos ver que el organismo causal y el cultivo son solo dos elementos dentro de esta complejidad de elementos del agroecosistema. La plaga o la enfermedad no se desarrollan solamente por la relación de estos dos elementos, sino que las causas están en que todos estos elementos bióticos y aviabióticos del agroecosistema vivero forestal se tienen que conjugar de manera que conduzcan a la aparición de una plaga o enfermedad. Podemos sintetizar viendo que se tienen que conjugar un cultivo susceptible con un organismo agresivo, con un ambiente físico y un ambiente biótico favorable. ¿Y cuál es la importancia de entender esto de las causas? La importancia es que vemos que tenemos muchos puntos en los cuales podemos actuar para restablecer el buen estado sanitario en el vivero. Ver que se pueden llevar a cabo una gran variedad de acciones sobre los distintos elementos en vez de actuar exclusivamente sobre los resultados o en vez de actuar exclusivamente eliminando al organismo perjudicial. De hecho, hay distintos métodos de manejo de las plagas que se pueden utilizar para actuar sobre los distintos elementos del agroecosistema. Y dentro de cada método hay una gran diversidad de técnicas entre las cuales se puede elegir según la conveniencia para realizarla. Tenemos el método cultural, físico, biológico, genético, legal, autocida, etológico, químico y otros. Ahora bien, los métodos y técnicas de manejo de plagas o enfermedades que se puedan aplicar dependen fundamentalmente del sistema de cultivo que se realice. Yo voy a hablar de manejo integrado de plagas y de manejo ecológico de plagas. En los sistemas de producción convencionales de monocultivos con gran homogeneidad en sus características genéticas, estado fisiológico y fenológico, escasa biodiversidad vegetal y de microorganismos en el suelo, plantas con el mismo color y aroma, es decir, un agroecosistema simplificado en sus elementos y relaciones, el manejo exitoso de plagas o enfermedades se fundamenta en la implementación de las medidas de prevención factibles, en la observación permanente, es decir, el monitoreo, el diagnóstico correcto, la determinación de umbrales de daño económico, si lo hubiere, y la aplicación de medidas de control de elevada eficacia, mayormente químicas de síntesis, en el momento oportuno y usada correctamente, es decir, dentro de las buenas prácticas agrícolas. Lo que podemos implementar es un manejo integrado de plagas. En los sistemas de producción ecológicos, de policultivos, con heterogeneidad en sus características genéticas, estado fisiológico y fenológico, elevada biodiversidad vegetal y de microorganismos en el suelo, plantas con distintos colores y aromas, es decir, un agroecosistema complejo en sus elementos y relaciones, el manejo exitoso de las plagas y enfermedades se fundamenta en la implementación de medidas de prevención que incluyen el manejo orgánico del suelo, el manejo de la biodiversidad, el diseño del predio, y en la observación permanente, el monitoreo, el diagnóstico correcto y la aplicación de medidas de manejo culturales y bioinsumos. Podemos realizar un manejo ecológico de las plagas. Les dejo mi email para cualquier dudas que tengan sobre estos temas.